Música Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa de conversación en este estudio de Radio Diferencia donde siempre dialogamos con autoridades del ámbito local, provincial, regional, incluso nacional. En esta oportunidad saludamos en primera instancia a nuestros medios asociados que se unen a esta frecuencia en Río Bueno a quienes nos ven allá a través de Canal 75 Intracom. También saludamos a nuestros amigos de Lago Ranco, de Futrono quienes están también pendientes de lo que sucede acá a través de Canal 75 Cooprel Cable, Canal 15 Diario Sur Televisión Soco de Pacable acá en Paillaco y por supuesto a través de la frecuencia 95.3 en la región de los ríos y también parte de la región de los lagos. En este medio de comunicación le damos la bienvenida al director regional de turismo Pedro Burgos. Director, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias Patricio. Un gusto estar en los estudios de Radio Diferencia. Muy grato saber también que además de las ondas radiales tenemos la posibilidad de poder conversar de turismo a través de los medios asociados que tú mencionas. Muy importante. Y entender también de que las conversaciones en turismo siempre se valoran porque hoy día es una prioridad regional. Es un eje económico que está moviendo parte de lo que es la economía regional y la verdad es que gustoso estar acá. Bueno, director, usted está visitando la comuna de Paillaco en torno a una importante actividad que se está desarrollando acá, el turismo rural que se toma por supuesto principalmente la comuna en torno a esta actividad. Bueno, nosotros recibimos una invitación de la municipalidad de Paillaco, también de INDAP, de participar en el primer seminario de turismo rural que se hace en Paillaco y que coloca ciertos temas que son relevantes para el desarrollo turístico regional. Y como Paillaco forma parte del destino Cuenca del Ranco, con la prioridad turística que tiene esta región, nosotros decidimos participar entendiendo de que acá hay un trabajo que se viene realizando hace algún tiempo, que Paillaco tiene un lugar en el turismo en esta región. Nosotros tenemos la firme convicción de que el turismo rural precisamente es una palanca de desarrollo turístico para esta comuna y en consecuencia vinimos a acompañar primero al municipio. Nosotros agradecemos la invitación que nos hace la alcaldesa Ramona Reyes y también a INDAP que, yo debo decirlo, es una institución aliada para el desarrollo turístico regional. Si cuando un emprendedor rural que es usuario de INDAP comienza a diversificar su matriz productiva y comienza a atender turistas, la verdad es que el trabajo entre ambas instituciones nos permite a nosotros generarle mayor competitividad primero a ese emprendedor, a ese habitante rural y luego junto con ello también vamos potenciando el desarrollo turístico primero en las comunas, como en el caso de Paillaco y luego aquello redunda también en una mejor competitividad regional. Vamos también mencionando la asociatividad que es un concepto bastante importante el día de hoy donde los emprendedores rurales en este caso se han dado cuenta de que solo a veces cuesta un poquito más pero asociándose sí que se sacan buenos frutos. O sea, la tendencia mundial hoy día en materia turística hay una tendencia en la cual también está en Chile y que no es una conversación regional, sino que tiene que ver con el mercado turístico precisamente lo que busca son productos asociados, es decir, ya no existe la elección de un lugar solo porque hay un buen hotel o solo porque hay un buen restaurante o solo porque hay una buena excursión o hay una buena experiencia en turismo rural. Hoy día lo que busca el mercado turístico y nosotros a veces cuando somos turistas también lo hacemos, es precisamente la unión de distintos servicios que se entienda de que llega a un lugar donde primero es bien atendido y luego están todas las condiciones de relación y de asociatividad para resolver su necesidad de esparcimiento, su necesidad de estar en el lugar elegido y por lo tanto eso también ha ido generando que el emprendedor y el empresario vaya comprendiendo que efectivamente en este tema de la actividad turística es imposible generar un desarrollo unitario unitario y solo, es decir, hoy día la asociatividad es parte del desarrollo turístico nosotros la promovemos, nosotros inculcamos en cada ocasión que tenemos el hecho de que existan productos turísticos asociados y eso significa en la práctica que el hotel se pueda unir con el restaurante que el hotel se una con la excursión y por lo tanto pueden aparecer distintas asociatividades pero en esencia no hay competitividad turística si no hay asociatividad primero entre empresarios y luego el sector privado ojalá asociado con el sector público, acá nosotros planteamos de que la política pública turismo marca un camino y probablemente entrega instrumentos y probablemente entregue financiamiento pero finalmente aquello no genera desarrollo turístico lo que genera desarrollo turístico es precisamente el trabajo con el sector privado así como tampoco el sector privado puede unitariamente trabajar y avanzar en asociatividad si no tiene una decisión que existe en esta región de política pública de que la actividad turística es prioritaria y esos son elementos que afortunadamente Patricio en esta región existen hoy día hay una política regional de turismo en esta región hay una prioridad del gobierno regional, una prioridad del consejo regional que ha dispuesto los recursos siempre por unanimidad yo siempre lo destaco porque no ha habido duda en aquello respecto a colocar recursos para programas y proyectos turísticos los FRIL que aprueba el mismo consejo regional también parte de ellos, cercano a un 40% van por infraestructura turística muchas comunas han resuelto su red de información turística con proyectos FRIL los recursos que hoy día administra CENSE son capacitación mayoritariamente también van al sector turismo entonces más allá de que en este caso SENNATUR tenga que resolverlo todo nosotros apostamos, acá hay un mandato de nuestro intendente de Nego Montesino apostamos a que efectivamente el trabajo entre instituciones públicas genere para el territorio, para los destinos o para las comunas en este caso Paiyaco las condiciones suficientes para que se resuelvan las brechas que existen turismo rural es una oportunidad nosotros lo estamos trabajando con INDAP, tenemos un convenio y la perspectiva a partir de este seminario es precisamente así como en otras comunas tenemos una tarea pendiente en Isla Guapi tenemos en Lanco también algunos desafíos hay desafíos en Riñigüe porque la diferencia también llega al sector de Riñigüe tenemos algunos desafíos que precisamente vamos en orden y de manera responsable generando un diagnóstico adecuado colocando los instrumentos donde corresponda pero siempre conversando con en este caso los actores que siempre vamos a encontrarnos con emprendedores y empresarios así que ahí está nuestra lógica es atractivo el concepto de la asociatividad esto responde también a que los turistas están más exigentes la exigencia del turista cambia año a año porque además hoy día si miramos el turismo nacional la mayor cantidad de turistas viene desde Santiago a la región de los ríos después está Concepción, Temuco y por ahí aparece Portamón y algunos otros lugares de nuestro país Valparaíso, Viña del Mar si uno hace el análisis lo más probable es que esos turistas que visitan la región de los ríos hayan visitado previamente otro lugar de nuestro país o probablemente, dadas las facilidades que hoy día existen probablemente haya visitado algún destino en el exterior o sea, haya hecho algún viaje a Argentina haya hecho algún viaje a Perú y los que han tenido la posibilidad a lo mejor han ido a Europa entonces, claramente con ese estándar las exigencias son mayores y son exigencias naturales y cuando uno visita otro lugar automáticamente lo va comparando con los lugares que visita posteriormente entonces comienzan a aparecer algunos elementos que nosotros hemos considerado importantes los transmitimos siempre y le pedimos y que es en relación principalmente con la calidad nosotros planteamos que si bien en nuestro país existe el sello Q de calidad la calidad parte cuando el empresario sonríe al atender un turista ahí parte la calidad por supuesto parte cuando el valor, el precio es justo ni alto ni caro sino que es justo la cabaña que es dos estrellas tiene que tener un precio de cabaña de dos estrellas y la de cinco estrellas de cinco estrellas lo que no puede pasar es que la de dos o de tres pretenda lo de cinco en términos de precio porque ahí se produce un desequilibrio porque el turista va a pagar valor de cinco pero va a recibir un servicio de dos y ahí lo que estamos generando simplemente es una situación que atenta precisamente contra la transparencia contra la calidad y con cómo se comercializa el producto el relato turístico hoy día la tendencia de los turistas es más allá de visitar el lugar es que alguien le cuente en el lugar en que está cuál es la historia que existe detrás cuáles son los hitos que han ocurrido en ese lugar por qué el sector se llama de tal manera por qué qué pasó en el caso de la región de los ríos es muy común el tema del terremoto qué pasó en un terremoto porque finalmente toda la región se vio afectada no solamente Valdivia bueno, ahí hay un componente de relato que por más capacitación que exista siempre el mejor relato va a estar en los habitantes locales es decir la gente que vive en este caso en Payaco la que vive en Futrono la que vive en los lagos en Lanco son ellos y si alguien está escuchando son ustedes los que tienen la historia y simplemente lo que hay que contar lo que hay que hacer es contársela al turista y manejar una conversación adecuada entonces yo creo que ahí en términos de mercado hoy día efectivamente los turistas son más exigentes y por lo tanto tenemos que generar las condiciones para poder ir superando superando nuestra calidad nuestra asociatividad y en consecuencia ir generando mejores servicios estamos dialogando a esta hora de la tarde en Radio Diferencia por supuesto en esta mesa de conversación junto al director regional de turismo Pedro Burgos director por ahí por el año 2002 2003 tuve la posibilidad de estudiar y esta gran carrera que es turismo y en ese tiempo hablamos de lo caro que era hacer turismo en Chile y era más conveniente salir afuera a hacer turismo en esta realidad 2016 ¿cuál ha cambiado esta perspectiva? se mantiene una tendencia los valores de hacer turismo afuera o adentro dependen mucho del tipo de cambio dependen mucho de cómo sean las realidades económicas de cada país hoy día por ejemplo al mercado argentino les es muy conveniente venir a Chile en algún momento nos es muy conveniente a nosotros lo que ha ocurrido y que a veces desvirtúa un poco el análisis es que la accesibilidad a cómo adquirir el viaje genera cierta perspectiva que dice que efectivamente es más barato a veces viajar afuera y esto ocurre simplemente porque aparecen todos los días ofertas uno lee los diarios ve televisión y aparecen las ofertas donde bueno hay que ir dos o tres días al mejor destino de Centroamérica a un valor bajo y además se puede pagar en las cuotas que uno quiera entonces la verdad es que esa tentación es bastante irresistible a veces la invitación que nosotros hacemos es más allá de guiarse con la oferta es averiguar efectivamente primero cuál es el itinerario cuál es el tipo de calidad de transporte cuál es el tipo de calidad de los hoteles y cómo es el horario de la programación de las salidas que hay detrás de cada programa generalmente estos programas y si alguien los ha hecho y alguien lo quiere hacer no hay ningún problema pero hay que ponerle ojo hay muchos programas de esos que son súper estructurados hay que levantarse a las 6 de la mañana porque un tour sale a las 7 después se llega a las 12 a comer y después en la tarde se sale entonces el viaje es efectivamente un viaje interesante un valor también interesante que se paga cómodamente pero muchas veces no permite el disfrute que se busca en la actividad turística que es pasear disponer del tiempo de ocio que es el tiempo que uno tiene no es el tiempo de otro sino el tiempo de ocio de uno y por lo tanto la invitación es simplemente revisar los detalles de aquello probablemente teniendo eso en consideración y aun cuando en Chile pueda haber algún valor mayor el valor agregado que tiene de disponer de nuestro propio tiempo en lugares espectaculares como lo que tiene en este caso la región de los ríos creo que hay que incorporarlo dentro de la variable de alto de caro y no solamente dejarse llevar por lo que significa el precio Chile hoy día tiene un nivel un nivel de precios que está en rangos similares a los países vecinos de Sudamérica depende mucho de la calidad y del segmento de mercado también hay establecimientos turísticos que sus precios y sus servicios están por un segmento alto por lo tanto para el segmento inferior de mercado me refiero yo de nosotros las personas es un servicio caro pero también hay establecimientos que están en otra categoría ahora nosotros en la región Patricio estamos en una apuesta que dice relación con cómo la región de los ríos es sustentable en el tiempo turísticamente y esta es una conversación que yo siempre planteo porque tiene que ver también con cómo analizamos la actividad turística desde la perspectiva económica o de desarrollo regional el turismo es una actividad que genera ingresos que genera empleo que permite que el desarrollo rural e incluso en el sector rural se minimice la migración campo-ciudad ¿por qué razón? porque si la posibilidad de negocio de ingreso para una familia está precisamente en su territorio en su campo ¿para qué moverse a la ciudad? si efectivamente el turismo permite que la posibilidad de negocio se produzca en el lugar donde yo estoy y eso es un factor que yo siempre lo resalto porque el turismo no es solamente salir a pasear el turismo es desarrollo económico es desarrollo territorial y en la sustentabilidad que yo planteaba de la región hoy día esta región tiene cifras espectaculares de turismo en verano pero esas cifras espectaculares de turismo en verano nos están trayendo algunas complicaciones saturación tacos que es precisamente de donde viene arrancando el turista digamos playas que muchas veces están saturadas estacionamientos filas para almorzar en algunos lugares los municipios tienen que redoblar sus esfuerzos para el retiro de la basura etc entonces comienzan a aparecer algunos elementos que son propios del desarrollo turístico cuando las poblaciones locales se ven sobrepasadas por las poblaciones estacionales y en esa perspectiva la región no va a ser sustentable jamás solo basándose en lo que pasa en enero y en febrero y por lo tanto nuestro planteamiento es super claro la región de los ríos incluido el turismo rural tiene todas las condiciones para ser competitiva de marzo a noviembre por supuesto y romper la estacionalidad entre otras cosas romper la estacionalidad entre otras cosas aprovechar mejor nuestros recursos naturales disminuir los costos que tiene precisamente la saturación en temporada alta que no son solamente costos económicos hay costos ambientales también si esto hay que evaluarlo en el amplio contexto de lo que significa el desarrollo turístico y por lo tanto estamos en una fuerte apuesta de que la sustentabilidad precisamente de la región va a estar puesta en la medida en que existan productos asociatividad esfuerzos y la prioridad de política pública que nosotros le estamos dando respecto a lo que pasa de marzo a noviembre productos existen empresas existen y por lo tanto ahí hay una apuesta importante y lo segundo y que lo conversamos previamente es que para poder salir al mundo hoy día nuestra apuesta está principalmente puesta en las plataformas de lo que significan las redes sociales hoy día el 70-80% de la decisión turística que toma un turista estando en Chile o estando en otro país lo hace a través de plataformas de redes sociales cuando el turista sueña viajar con su familia cuando se acuerdan esto de los viajes ¿dónde busca? busca en internet y como corrobora de que ese lugar es bonito que tiene una buena atención lo corrobora a través de sus redes y las redes hoy día además de de las conversaciones que se tienen personales como la que estamos teniendo pero hoy día mayoritariamente las redes están puestas a través de Facebook de Twitter y de otras plataformas por lo tanto una región que quiere ser sustentable teniendo productos turísticos priorizados teniendo una prioridad regional y teniendo la claridad de que solo vamos a ser sustentables en el crecimiento económico de lo que significa la actividad turística si lo comprendemos como un desarrollo integral durante todo el año efectivamente tenemos que estar donde se toman las decisiones turísticas que es en las plataformas y en las redes sociales nosotros en este momento estamos desarrollando una campaña en línea y que forma parte de la plataforma de promoción de esta región que descubre los ríos que partió el año 2014 una plataforma integral que permite no solamente tener información turística en la página sino que conectada con las redes sociales tenemos una campaña donde cada semana entregamos viajes gratuitos se hacen sorteos a través de Facebook no tengo los números solo sé que son muchas miles de personas las que las que han podido visitar conocer yo te invito a que te hagas amigo amigo nuestro que participe de nuestros concursos y de esta manera también la invitación es al empresario mientras más redes sociales y mejores redes sociales tengan los empresarios que son gratis ahí no hay inversión vamos a decir que capacitar hay que capacitarlo mientras más responsables sean los comentarios en las redes sociales porque yo siempre planteo que al turista no le interesa si hoy amanecí con sueño o amanecí enojado porque es un tema personal familiar digamos entonces si vamos a utilizar redes sociales para negocio turístico tenemos que o tener una red social especial o simplemente cambiar nuestro perfil y modificarlo a lo que realmente al turista le interesa entonces aparece el tema de la capacitación nosotros ahora vamos a convenir seguramente con el municipio de Payaco después de esta conversación porque estamos en la actividad del seminario seguramente vamos a comprometer ahí un trabajo precisamente de capacitación en aquello relacionado a que muchas herramientas son gratuitas no se necesita ningún proyecto de ninguna parte solo apretar las teclas que correspondan en el momento que corresponda y eso nosotros ya lo estamos haciendo en otras comunas y la idea es que precisamente a partir de este trabajo público-privado insisto este seminario partió de un llamado del municipio y de los emprendedores y de INDAP nosotros estamos acá porque creemos que si comenzamos a trabajar en esta línea y ya hay una semillita un germen plantado los resultados van a ser mejores así que esperamos nosotros de aquí a diciembre programar en Payaco un seminario una charla de cómo hoy día precisamente se mueve en las redes sociales cómo hoy día se mueve la actividad turística qué pasa con el registro de Senatur que podemos estar conversando mucho más qué pasa con la calidad la política regional de turismo cómo abordamos el trabajo público-privado y eso requiere de dos o tres horas de conversación para lo cual Senatur Patricio siempre va a estar disponible nosotros intentamos estar en terreno porque creemos que el desarrollo turístico no se hace sentado en una oficina en Valdivia sino que se hace precisamente en terreno conversando y por supuesto aprovechando los espacios como el que Radio Diferencia nos entrega para este importante rubro económico en la región una agradable conversación e informativa hemos sostenido a esta hora de la tarde con el director regional de turismo Pedro Uros a quien agradecemos su visita a nuestro medio de comunicación no, muchas gracias Patricio un gusto nuevamente reitero las instalaciones me parecen muy bien digamos solo había escuchado por ondas radiales Radio Diferencia bueno, un saludo a todos quienes están escuchando Senatur es una institución disponible para el desarrollo regional trabajamos muy de la mano con la plataforma de gabinete económico que existe en la región me refiero a otras instituciones Corfo, INDAP Cercotec FOSI la corporación regional estamos en varios temas y bueno conversaremos cuando venga a cumplir lo que he comprometido al aire además y por si queda registro que es precisamente avanzar en algunas conversaciones que van a complementar el esfuerzo que hoy día ha hecho la municipalidad con este seminario de turismo rural director que le haya muy bien no, muchas gracias gracias a ti gracias a ti Gracias.